Yo soy tu taxista y tú de aquí ya no te... Finalmente Camilo y Evaluna salieron a confirmar la buena nueva con el público por medio de un emotivo video contaron que su familia se agrandó y están a la espera de la llegada de su segundo hijo Los cantantes que llevan más de 10 años juntos y recientemente cumplieron su cuarto aniversario de casado por lo que su relación y amor ha sido de las cosas favoritas y más comentada en los últimos tiempos del mundo del entretenimiento además de las letras de las canciones en las que han colaborado la pareja se ha presentado en varios conciertos juntos y siempre se han mostrado acompañándose en todos los procesos Aunque Camilo y Evaluna le habían dado la primicia a la revista Hola hace poco tiempo no habían confirmado y desmentido la información que arrojó ese medio por lo tanto la duda entre sus fanáticos y varias plataformas seguían latente y fue hasta este 21 de febrero pues la espera terminó y los artistas anunciaron la noticia de que Evaluna está en su segundo embarazo De igual forma como lo hicieron con su primera hija en la recordada canción índigo los jóvenes papás compartieron un video en su cuenta de Instagram en donde revelaron la noticia y el nombre que llevará a su próximo bebé que será Amaranto de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News